así que vamos allá no una más una solamente me falta cuidado muy buenas amiguitas, yo soy MoGracias y como vemos el chico nos encontramos de regreso al canal y estamos jugando una partidita aquí intentando hacernos el reto de nada más y nada menos que las armas de la clase de sniper, tenemos que hacer 3 kills con cada arma, recuerden suscribirse al canal para no perderse nada vamos a empezar este el segundo intento que tengo del reto porque en el primer intento un suscriptor parece que estaba aburrido y no tenía nada que hacer no tenía nada que hacer y estuvo toda la partida troleando así que terminé terminé borrando el vídeo así que les voy a dar las gracias pero no se preocupen porque ya lo arreglé y ya lo saben lo voy a decir en este vídeo y no lo voy a decir más nada no lo voy a decir más nada personas que juegue en mi equipo y me dispare a mis en mi equipo solamente para llamarme la atención que ya lo he dicho mil veces que lo que hace es que los enemigos llegan a donde mí y complican la partida aún más para mí y más si estoy grabando persona que haga eso va bloqueado y baneado de Roblox no le voy a decir nada, no le voy a borrar de amigos si lo tengo vamos el trickshot ese es el tercero no estoy seguro así que como no estoy seguro me hago ese cuando como no estoy seguro me dice tres ya estamos ahora vamos a cambiar de arma rapidito tan pronto muera puedo reiniciar ahí estamos, he muerto puedo reiniciar así que ya tenemos la primera arma vamos a la segunda arma la Remington 700 el problema después es que no puedo cambiar como tengo las armas configuradas así que tengo algunas armas con miras muy largas tengo otras con miras muy cortas marcamos existencia que cuenta como muerte muerto poteado me queda mate uno mate uno mate dos y mate tres perfecto reiniciamos o doy un machetazo yo creo que vamos a intentar vamos a dar un martillazo bien dado no puedo matar así que lo marcamos que haga lo que quiera mira quien está ahí ese es el suscriptor el famoso Jin yo que le iba a dar el mod y todo y se puso trollito y ya está no lo bloqueé pero lo borré de amigos y no lo voy a volver a agregar así que me siento mucho por él pero quien lo manda a trollearme y ahora pues está molesto so ok ahora me está molesto so me está persiguiendo perfecto no pasa nada no pasa nada vamos a ver lo marqué solamente que mierda me faltan hacer tres kills con esta arma y no es corre ahí si lo matan ok eso es un kill eso es un kill a ver no atraviesa las paredes esto en serio a través de la pared perfecto vamos super atrás sinceramente no he avanzado me faltan dos kills con esta arma todavía así que me falta uno perfecto un solo kill me falta uno uno solo ahí está lo tengo vamos a ver si muere el otro tengo esperanza de que muera y muere ahora perfecto reiniciamos personaje y vamos a la próxima arma chicos bien bien vamos un poco lento pero bueno no esperaba mucho tampoco este reto se me hizo bastante difícil ya hice dragon off vamos a WS esta debería matar de una vamos a intentar pillarlo para completar tengo miras pequeñas así que va a ser un poquito va a ser un poquito más complicado de la cuenta pero bueno vamos a hacer lo que se pueda nadie 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 va a morir perfecto asistencia una eso es uno bien una asistencia más que cuente como muerte no me faltan todavía dos más para hacer así que vamos allá una más una solamente me falta cuidado claro trolea trolea todo lo que quiere que esta es la última partida si ustedes piensan que si ustedes piensan que debería agregarlo otra vez pues quizás lo agregue pero ahora mismo está borrado y bloqueado ahora mismo no quiero nada que ver con él va a un kill madre mía como revienta esta arma seguro no no me va a dejar pasar bien 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 llevamos uno lo bueno de esta arma es que mata lo malo es que tengo que pegar el tiro así que y no puedo fallar me pregunto quien será es que cuando es que cuando cuando tú sabes como es esto así que chicos si ustedes quieren que lo agregue otra vez va a depender de ustedes yo que me está velando me está velando yo creo que de aquí nos pasamos mierda voy a subir aquí un momentito a ver es que es tan lento el arma que me roban el kill por lo general tiene que ser como 10 de vida así que vamos a ver si lo matan a ese solamente me faltarían me faltarían dos me faltaría uno si lo matan no me no me ha salido todavía el aviso así que puede que no lo hayan matado no se tiene que estar cubriendo y curándose así que ahí está asistencia y ahí está el tercer kill salimos y reiniciamos reiniciamos rapidito para poder volver a salir y continuar el reto que es lo que nos interesa vamos a ver por donde vamos BF50 la musinagant que es mi arma favorita de este juego así que vamos allá tengo que hacer tres kills con ella y podemos pasar a la otra categoría que debe ser más fácil uno es mi sniper favorito es mi sniper favorito así que puede que puede que si puede que no yo no si llegamos a la primera página pues puede que ok vamos a ver si alguien lo dispara por casualidad por un casual que alguien le dispare una bala llevo un kill con esta arma ok ok eso es uno dos ahí están los tres kills perfecto siguen contando como kills así que yo me alegro un montón vamos a los DMR y vamos a la MK11 y ahora ya esto es otro acantar esto es otro acantar porque ahora puedo disparar y esto dispara semi-automático así que uno muerto dos muertos uff lo dejé a 20 de vida vamos algún compañero que le dé un tirito nada ningún compañero le quiere dar un tirito al compa y ahora se lo dan ay dios mio prefiero prefiero matarlo así ya está y si me matan me mataron pero ya está este ha muerto perfecto vamos a la segunda arma llevamos unas cuantas no llevamos muchas y la partida está por acabarse así que SKS vamos a SKS ahora uy que mira es esta dios mio aquí aquí vamos a tener un poquito de problema esta mira es horrible pero bueno uno va uno va uno va uno va uno me faltan dos no está tan mal considerando considerando todo le di un disparo pero no me lo contó porque está 100 de vida pero no pasa nada me faltan dos kills faltan dos nada más falta uno un kill con SKS me falta y puedo pasar a la tercera arma a ver si por lo menos puedo hacerme uno más una categoría más y luego ya y luego ya adelantamos un poquito más a ver a ver a ver aquí aparenta haber uno what lo mate asistencia ese no cuenta porque es asistencia tiene que ser que cuente como muerte si no cuenta como muerte no me sirve ahí está ese me cuenta como muerte vamos a reiniciar rapidito vamos a reiniciar rapidito a ver si me deja avanzar a la próxima categoría a ver voy por loadout ese es pintor mierda ya empezamos ya empezamos vamos allá uno me quedé sin balas me quedé sin balas pero bueno no pasa nada me quedé sin balas en serio en serio que voy a hacer eso uno uff pues una pena vamos a hacer un conteito de cuanto hice más o menos y ustedes me dicen chicos intenten este reto a ver si ustedes tienen más sniper pues sería más fácil pero yo no tengo más ningún sniper por ahora pero ya creo que ya tengo suficiente como para hacerlo así que aquí tengo las armas hicimos 1 2 3 4 5 6 armas 7 8 y nos quedamos en la 9 uff pues no está mal así que chicos ustedes coméntenme hasta cuál llegaron si lograron más que yo me lo dejan saber en los comentarios y si quieren que desbloquee a el querido John Paul que parece que estaba trolesco hoy pues ya lo saben chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete!